Angélica murió por negligencia clínica, es decir, por falta de higiene quirúrgica, la contaminación de instrumentos y quirófanos que pueden producir muertes o complicaciones severas en los enfermos. Vamos a ver en el siguiente caso las consecuencias trágicas de un germen de hospital. ¡Ay, maldito, maldito! Seguramente está con esa imbécil. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué tienes, eh? Que es otra vez el canalla de tu padre. Estoy harta de llamarlo a la oficina y nadie me contesta. Seguramente está con esa tipa descarada. No tiene por qué ser así. Pero ahora sí, ahora sí. No, no, espérame, escúchame, mami. A lo mejor viene para acá, va a comer con nosotras. Pero no seas ilusa, hija. Está en la casa de esa imbécil. Pero ahorita lo agarro con las manos en la masa y le exijo el divorcio por ser, por ser un cerdo. ¡Mamá, pero el que piensa ser un cerdo! Escúchame, por favor, ¿sí? Mamá, todo esto te puede enfermar. Todo, todo tiene solución en la vida menos la muerte, ¿sí? Mamá, recuerda eso siempre. Recuerda todo el tiempo que has pasado con papá. Todos estos años, mamá, no lo puedes perder así, recupéralo. Pero, hija... Tú puedes recuperarlo. Hija, por favor, pero ¿tú qué sabes? ¿Tú quieres que yo me quede aquí muy tranquila, verdad? Mientras esos dos me están viendo la cara de idiota. Es que no puede ser, no para nada. Ahora voy a ver y le voy a pedir el divorcio a ese desgraciado. Porque seguro lo voy a encontrar ahí. No, mamá, sí, por favor. Por desgraciado. ¿Quién es? No me molesten. Edgar, soy yo. Por favor, no me decís. Voy. Espérame. Voy, voy. Es desgraciado, ¿qué estás haciendo? Aguántame. Por favor. Ya voy. Espérame. Edgar. Edgar. Edgar, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Angélica, no empieces a ceremoniarme, por favor, ¿sí? Me gusta. ¿Qué tiene? ¿O qué? Vas a ir de chismosa. No te van a pelar. Mamá siempre eneuras. Y papá con la amante. Cada quien tiene su rollo. Edgar, por favor, escúchame, por favor. La vida es maravillosa, hermano. Yo sé que a veces pasan cosas que te duelen, pero... Pero si tú te sigues drogando, le vas a ir perdiendo amor a la vida. Hermano, por favor, eres muy joven, no lo hagas. Mira, escúchame. Yo sé que te harto, pero escúchame. Mis papás tienen errores porque son humanos como todos. Pero nos aman, aunque a veces parezca que no. Edgar, por favor, ya no sé cómo decírtelo. No lo compliques más todo drogándote. Hermano, escúchame, escúchame. Tú sabes que eso te puede matar. Por favor, escúchame. Ya deja de decirme idioteces, ¿sabes? Lárgate de mi cuarto, por favor. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí, por favor. Lárgate. No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Hola, hijita. Oye, ¿me estás alfiebrada? Sí, un poquito, pero es que son las anginas, ya sabes, me inflaman. Pero mañana voy al doctor, no importa. ¿Tú cómo estás, eh? Bien, bien. ¿Y tu madre? Ay, mi padre. Fue a buscarte a la casa de ella, ¿no? Ay, esa mujer siempre siento escándalos. Ni la edad le da prudencia. Es ridícula. Papá, esa mujer es de la que tú te enamoraste hace 22 años. Es mi madre y tú sabes que te ama y que le duele lo que está pasando. Por eso se comporta así, papá. Si me amara, me dejaría en paz, ¿no crees? Además, yo ya no la amo. Papá, espérate, por favor. El amor que mi mamá siente por ti es un amor de años. Elaborado con hijos, con recuerdos de siempre. Papá, por favor. No confundas el deseo fugaz de una mujer joven con el amor verdadero. Ay, mija. Mija, tienes fiebre. Sí. Sí, tú también tienes fiebre, papá. Pero va a pasar. Y vas a ver las cosas en su justa medida y... Y yo siempre voy a estar aquí porque te quiero, pase lo que pase. Eres mi ángel, hijita. Mi ángel. Pues tu ángel se te va porque quedé de ver a Luis en un rato. Pero, ¿cómo, hijita? ¿Pero cómo piensas salir así con esa fiebre? No voy a tardar, estoy abrigada, papi. No pasa nada, te quiero. Pobrecita. Ya no soporto estas dos. Te vas a lastimar la garganta. Qué gusto de verte, dejas. No, 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 no me beses. Acuérdate que tengo anginas, no te quiero contagiar. En dos semanas tienes que aliviarte esas anginas. ¿Cómo vamos a ir a luna de miel? Solo que me quieras besar en la noche. Ay, no. O sea, mañana voy a ir al doctor. Pero después... ¿A dónde crees que voy? ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿A recoger mi vestido de novia? A mí, a mí el jueves. Me entregan el departamento. Ay, no. Bueno, para que vayamos metiendo los muebles. ¿Los muebles? ¿Ya ves? ¿Cuántos muebles, eh? Pero si nada más tenemos una cama y ya. Para mí es suficiente. Un besito aunque sea, aunque sea chiquito, chiquito. No, no, ya tengo chiquito. Chiquito, chiquito. Bueno, está bien. No, ya. Ay. No te quiero contagiar. Ay, mi amor, te amo, te amo. Yo te amo también. ¿Sabes? No sé qué harías si algún día te pierdo, Agélica. Yo creo que me muero. No sabes cómo te amo. Oye, pero no me digas eso. Si un día nos perdemos uno al otro, tendríamos que agradecerle a la vida la dicha de habernos conocido, de habernos amado. Pero, aunque sea un tiempo corto, eso no importa. ¿Bien? Ya. ¡Ay! ¿Otra vez? Bueno, entonces, ¿cuándo dices que nos entregan la cama? Ya cuídate esa garganta, ¿eh? Sí. Tienes muy inflamadas las amígdalas. Están supurando ya, ¿eh? Necesitamos extirparlas hoy mismo. En la noche tengo tiempo para operártelas. ¿Oye, doctor? Pero yo le dije que en dos semanas me caso. ¿Se acuerda cómo me voy a operar hoy? Si estoy muy mal, ¿o qué? No, pero están infectadas y eso sí es peligroso. Tienes que extirparlas ya, Angie. Hoy lo hago y mañana mismo sale del sanatorio. Pues sí. Nada más voy a llamar a mi casa, ¿no? Para que vengan. Ya, ni modo. Y ya verás que te vas a sentir muy bien para tu boda. Se te van a acabar todas las molestias de una vez por todas, ¿eh? Oiga, doctor. No es peligrosa esa operación, ¿verdad? Mira, mis alumnos del kinder se las quitan a cada rato y son niños y no les pasa nada. Yo creo que a mí tampoco me va a pasar nada, ¿verdad? Angie, no te vas a asustar por una operación tan sencilla. Pero si tú eres mi paciente más valiente, Angie. Sí. Sí. ¿Y por qué se le ocurrió al médico operarla precisamente hoy? ¿Qué? Tenías tanto deseo de ver a esa perdida que ni tu hija te importa. Bueno, cada vez eres más agria, más... más insoportable. Ya, ya, ya. Ya ni la muelan. ¿Van a discutir hasta en este momento en que mi hermana está siendo operada? Ya ni la muelan, de veras. Por favor, tú no te metas, hijo, ¿eh? Ustedes me meten en sus rollos. Yo quiero paz, ¿ok? Pero no. A fuerzas tengo que oírlos pelear. ¡Uta! Ay, pero por favor, cállate. Modera tu lenguaje. Estamos en un hospital. ¿Por qué Edgar está tan raro? ¿Tú crees que...? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué? Viste sus ojos. Yo creo que se droga, ¿no? ¿Qué? ¿Mi hijo? Ay, claro que no. ¿Pero cómo estás loco? ¿Qué? Míralo. José. Edgar. Edgar. Quiero verte. Mírame a los ojos. Te estoy hablando. Mírame a los ojos. Mírame. Mírame. Ya. Ya. Hijo. ¿Qué estás drogando? ¿Uta? Apenas se enteran. No seas cínico, Edgar. ¿Cínico? Eso lo aprendí de ti, jefe. Y de mi mamá aprendí a darme la torre. Ustedes están muy densos. Mejor voy allá afuera a darme las tres. ¿Qué? Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. No, no, no. ¿Tú tienes tú? Tendés estarle vigilando, debías vigilar a tu hijo. Te odio. Te odio. Te odio. Angélica salió muy bien. Y pueden pasar a su cuarto a verla. La cuenta del hospital se paga en la caja, si son tan amables, ¿eh? Sí, doctor. Ya pagamos el depósito. Y mañana saldamos lo demás. Ah, vaya. Entonces está todo muy bien, ¿eh? Sí. Bien, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Con permiso, ¿eh? Con permiso, señor. Ah, sí, doctor, y gracias. ¿Cómo te sientes, mi princesa? Dice el médico que mañana mismo te vas a la casa. ¿Eh? Y al rato viene Luis, que anda como loco buscando puestos de flores. Que esté abierta esas horas, claro. Ahora sí no me puedes sermonear, hermanita. No puedes ni hablar. Te van a resaltar pura nieve de limón, pura agria. ¿Cómo serás, mensa? ¿Por qué te enfermas y tú eres la fuerte, mensa? Mira, hija, estas sábanas. Las usamos el día de la boda, tu papá y yo. Son para ti, mi amor. Mira, mira qué hermosa se está en mi vida. Mamá. ¿Verdad? Mamá. ¿Qué, hija, qué? Perdona a mi papá, por favor. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Pasa. ¿Y cómo está mi enfermita, eh? Hola. Hola. Estaba esperando. Te amo para siempre. Allí, allí estás ardiendo en fiebre. ¿Qué te pasa? No me siento bien. ¡Hija! ¡Oh, Dios! ¡Julian! ¡Edgar! ¡La niña, por favor! ¡Una ambulancia! ¡Llámane a un doctor! ¡Vamos a... ¡Llámane! ¡No, respira! ¡Llámane a un doctor! Por favor, doctor. ¡Una camilla! ¡Una camilla, doctor! ¡Mi hija se muere! ¡Apúrenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No sé, hijo, no! ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene? Permítame. Todo está bien. Amor. Todo está bien. Sí, sí. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué pasó? Tal vez murió en el camino. ¡No! ¡No puede ser esto, Dios mío! ¡No, no, no, no! Por favor, doctor, este es un hospital, haga algo. ¡Revívalo, mi hospital, haga algo, por Dios! ¡No, no, no, no! Por favor, tranquilos, tranquilos. Ya es tarde. Debió fallecer hace unos 15 minutos. ¡No! ¿Pero cómo murió? ¿De qué murió? No. Mire, si ustedes me lo permiten, podría investigar la causa para extenderles el certificado de defunción. ¡No! 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 Acompáñense. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mi hija no se la tiene! ¡No se la tiene! ¡Mi hija! ¡Por Dios, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi hija! ¡Mi bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Perdóname, Lidia. No sabes cuánto te necesito ahora que... que mi hija se murió. Mi niña me pidió que te perdonara. Fue su último deseo. y por ella y... porque te quiero y... porque te necesito. Te perdono, mi amor. ¿Qué pasó, doctor? Los instrumentos quirúrgicos con los cuales fue operada de las amígdalas... estaban contaminados. Sí, cierto. Murió por una infección fulminante que atacó su cerebro en poco tiempo. Pueden demandar a ese hospital. El cuerpo ya está a su disposición. Y este es el acto de defunción. Les doy mis más sentidos por violencia. Con permiso. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te juro... Te juro que no vuelvo a fumar esa mugre, hermanita. Te lo juro. ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!